No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video. en real capital genera 30 mil pesos y la verdad es algo que realmente si tú sigues así como que la receta de real capital ahora sí lo logras adquirí la franquicia y pues bueno que les digo yo ya no tengo nada que perder yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en mérida y yo me siento contento sabes porque yo realmente experiencia como broker no tengo sin embargo desde que empecé a ver las presentaciones y todo me llamó bastante la atención o sea es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa implica todo tu tiempo cualquier cosa que necesito están ellos para apoyar tienen un gran gran equipo la verdad de este con un carácter increíble todos y todos o sea tienen una atención impecable definitivamente somos una empresa que estamos unidos no yo creo que aquí lo importante es la unidad pues es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial si te si digamos si tienes un enfoque agradecer por todo el apoyo el seguimiento yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que real capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas realmente tenemos un gran líder deseos afán que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad este tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente este te involucres pero con entusiasmo no involucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta yo diría que no quiten el dedo del renglón saber buscar informarse de cómo hacer crecer este esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos si se caen una vez levanten dos veces tres así quieran pero que siempre estén constantes 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 si su corazón se los dice háganlo no le hagan caso a nadie porque definitivamente real capital para mí es increíble lo mejor acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro business mentor yo safad espinoza empresario compositor actor inversionista miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social son sólo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria becado y graduado con honores por el tecnológico de monterrey inicia sus estudios en psicología organizacional para posteriormente culminar la carrera de administración de empresas su experiencia como profesionista comienza en el banco nacional de méxico y continúa con el programa role play en sao paulo brasil lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones una refresquera y la multinacional mexicana bimbo estando en el extranjero recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva ganando la contienda entre 15 candidatos siendo seleccionado para colaborar al lado de josé chats uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de tres millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años desde entonces y como pieza clave de la alta dirección de price use josapath ha contribuido con su directriz en la planeación ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave tales como finanzas recursos humanos estrategia comercial mercadotecnia tecnología audiovisual y comunicación organizacional por mencionar algunas a su vez en 2008 logró consolidar la universidad de la mujer primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional abono dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación en 2011 viaja a japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática por lo que decide emprender el proyecto great life cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos residenciales y gimnasios de la ciudad convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno paseo de la reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo mente y espíritu para 2013 josafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a world vision organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social con sus conciertos y conferencias ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar que ya forma parte de la revista líderes mexicanos y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país la energía de este hombre de acción es inagotable y por ello en septiembre de 2014 capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con one capital inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta nos referimos a la revista forbes que entre sus páginas y portadas ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial como jeff bezos bill gates mark zuckerberg jack ma steve jobs carlos slim amansio ortega entre otros personajes de impacto mundial y que en meses recientes nombró a josafat espinoza como el empresario inmobiliario de la nueva era gracias a su labor realizada con la empresa real capital en menos de un año josafat no sólo abarró dos veces el teatro metropolitán de la ciudad de méxico sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres mega recintos de méxico incluyendo el palacio de los deportes haciendo dos actividades completamente diferentes que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera con una exitosa temporada en el centro cultural telmex en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de timbiriche el musical que le pago lo que sea pero que regrese por favor bueno yo le digo sí 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 todo ha pasado algunos días todo ha cambiado con tu partida cuando estés regañada y sola princesa libertad a través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas josafat espinoza hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de jürgen clarich uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo y que en 2017 seleccionó a josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de américa y diversificar aún más su labor como business coach hola soy ismael cala aprovecho para desearte josafat que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas sobre todo jóvenes que tanto lo necesitan y que nos siga regalando tu buena música que sigan los éxitos rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados josafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse tal es el caso de la prestigiada firma mundial kpmg o las torres de vancomen en donde compitiendo con los mejores spas de méxico ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco y por si aún faltará algo en la trayectoria de este hombre multifacético en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda américa latina ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta dragon ball super logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en santiago de chile y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en méxico y latinoamérica en estos días la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de méxico e hispanoamérica de la mano de los multigalardonados con el premio grammy armando y emilio ávila gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como talía luis fonzi rbd alex sintec cristian castro gloria trevi carlos ribera entre muchos más y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país hoy en día y a la par de su cargo en price shoes josafat culmina su formación en la escuela de negocios de harvard prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en oaxaca y presenta con éxito un show espectacular con su tour vive la vida el cual logró abarrotar con un lleno total el teatro metropolitán de la ciudad de méxico recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al auditorio nacional recinto que se ha convertido en el lugar ribera entre los que se ha convertido en la historia a ولcila su responsable en la historia a la primavera entre la televisión margen 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 ¡Gracias! 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 Escucha con atención el sonido de la luz del sol Por la ventana un coro de aves Respira Convive con el espíritu ancestral de la lluvia La vegetación creciendo El viento Arena Y mar Este es el llamado de la aventura Una invitación a explorar Una vida plena de aire fresco Y calidez humana Bajo el cielo azul de la península de Yucatán Terrenos residenciales En una de las zonas de mayor plusvalía En Yucatán Ubicado en la ciudad de Mérida A una distancia perfecta De zonas arqueológicas Cenotes Playas Pueblos mágicos Y de lugares como Cancún Xcaret Tulum Bacalar Y toda la Riviera Maya Paz Aventura Y descanso Una fusión cultural única Tradición prehispánica y colonial Que combina el confort y la privacidad En una ciudad moderna Sabemos que el paraíso Siempre ha estado dentro de ti Un lugar para disfrutar Conectar Y forjar historias Sigue el llamado Cuando yo veo este video Realmente me siento muy orgulloso De pertenecer Igual que ustedes Que están conectados esta mañana A uno de los momentos más históricos Porque lo que está pasando En Mérida, Yucatán No se va a volver a repetir Es bien importante Que cuando tú te dedicas A bienes raíces Fundamentes un concepto Que se llama El futuro que ya no es retrógrado Es decir Hay momentos Como le pasó a Los Cabos Como le pasó Fíjate A Tulum también A Punta Mita A Sayulita O sea Una cantidad de destinos de playa Que eventualmente Pues tuvieron preventas Como las que hoy vamos a conocer Y listo Empezó a subir la plusvalía A tal grado que hoy Tú cuando quieres comprar en Los Cabos Pues es carísimo Punta Mita Carísimo Y eventualmente Tú vas a ver como en dos Tres años Lo mismo Ya le está pasando a Mérida Yucatán Yo creo que estos son Los últimos desarrollos En el sector inmobiliario Que vamos a poder ver Con buenos precios Los últimos meses Y entonces Mientras más te tardes Mientras más Que lo vas decidiendo Y todo Yo te digo Ya hubo Gente Inversionista No solo de México Sino del extranjero Que tomaron acción Y vas a ver por qué Entonces Eso es lo que me gusta mucho De Real Capital Y por eso Real Capital Ha sido nombrada Por la revista Forbes Busca el artículo Josafá Espinosa Forbes En Google Y te vas a encontrar Con este artículo Que nos hizo esta prestigiada revista Que acuérdate Que es la más prestigiada A nivel de negocios En todo el planeta Y justamente Habla de esto De este catálogo Donde Real Capital Se encarga de configurar Los mejores hits Acuérdate que no nada más Están los destinos de playa Como el día de hoy Los vamos a ver Si no tienes San Miguel de Allende Querétaro Puebla Bueno Cantidad aquí lo estás viendo Así que Te invitamos a que los conozcas En sus diferentes presentaciones Pero hoy primordialmente Vamos a ver dos Y es que Fíjate cómo La Riviera de Yucatán Comienza justamente En estas playas Como Chuburná San Crisanto Silam de Bravo Santa Clara Cizal Obviamente que ya está Es Pueblo Mágico Es el Stum Bueno Que te digo ¿No? El Chac Que aquí es la que estamos viendo Aquí en pantalla Si no te suenan Estas playas Si no te suenan Conocidos estos nombres Qué bueno Qué bueno Porque ahí viene El gran boom inmobiliario Y mientras más te tardes Como te decía Los precios se van a encarecer Entonces Qué mejor Qué bueno Que te conectaste hoy Para que tomes nota Vamos a abrir Sesión de preguntas Rapidísimas Esto es como un maratón Vamos a ir muy rápido Pero toma nota Tómale foto Y sobre todo Aprovecha el boom inmobiliario Que está teniendo Mérida y Yucatán ¿Por qué? Siempre pregúntate ¿Por qué es que está sucediendo eso? Hay cuatro variables fundamentales Para que tú consideres Una inversión En un proyecto inmobiliario La primera de ellas Es ubicación Y justamente Eso es lo que ofrece De primera instancia Un destino Como Mérida y Yucatán Porque acuérdate Que estamos muy cerca De santuarios Como Mira qué bonito Está esto Celestón Si no has ido Por favor ve Pero además Mira las playas O sea Yo veo esto Y digo A veces creemos Que cuando es azul turquesa Y arena suavecita Pues estamos hablando De Playa del Carmen De Tulum De Cancún Y yo digo No señores Esto es la Riviera de Yucatán Vete del otro lado De la península Al lado izquierdo Y te vas a encontrar Con estas playas Yo les recomiendo mucho Que hagan el viaje Que va desde Mérida Hasta Bacalar ¿No? Por toda la costa maya Vas pasando obviamente Por Cancún Playa del Carmen Tulum Uxmal Todos estos lugares Majahual ¿No? Que a veces Como los desconocemos Creemos que no está pasando nada Y yo te digo Está pasando un boom inmobiliario Y si no inviertes Pues te vas a Vas a ser el típico mexicano Que al rato Va a ir a estas playas Y vas a terminar Rentando un Airbnb De un extranjero Y ese capital Pues se lo quedó Alguien más Yo no Yo creo que la inversión Es buena desde donde venga Pero qué mejor Que estos proyectos Se queden en manos mexicanas Así que mira Estas son las playas A mí me inquieta mucho Yo fui hace poco Y me encontré Un australiano Y están comprando Enormes parcelas de tierra Lotes residenciales Para construir evidentemente Y el australiano Era feliz Pues claro O sea Porque pues Playa Es una de las ciudades Más seguras Ahorita vamos a hablar de ello Y el tema aquí Es que Cuando tú destines O cuando tú quieras Hacer una inversión En un proyecto inmobiliario Ya sea que tú Compres un terreno Una propiedad La decidas vender Revender Lo que decidas hacer En el futuro Con esa propiedad Siempre ancla Tus inversiones Cerca de puntos turísticos Acuérdate que Mérida Yucatán Está muy cerca De la ruta del chocolate Pregúntale Pregúntale ¿Qué le pasó A San Miguel De Allende Y a Querétaro Con la ruta Del queso Y el vino Por ejemplo Entonces En este caso El que sea Un polo turístico Un destino turístico La hace aún más atractiva Porque de esa forma Entonces Si al rato Decides vender Revender Lo que decidas hacer Tu propiedad Tiene más plusvalía Hay un tip Que yo siempre les digo No me anden comprando Tierra basura Para que tú No compres tierra basura Apunta estos dos tips Uno Si 25 kilómetros Antes del terreno No hay nada O 25 kilómetros Después del terreno No hay nada Entonces Eso es tierra basura Y aunque te la regalen ¿Sabes? Porque luego dicen No, es que esto en 20 años Se va a poner No, señores O sea Tus impresiones Tienen que dar réditos Y plusvalía En un periodo corto Mediano plazo Estamos hablando 3, 4, 5 años ¿Sabes? Que es mucho De los tiempos Que estos desarrollos Van a estar Ya en su alto auge De desarrollo Pero además Acuérdate que hay cartas urbanas Hay planes de desarrollo urbano Eso está en internet Para que no te digan Ay, aquí va a llegar esto No, investigalo Pero además Esa chamba ya la hizo Por ti Real Capital Por eso es que fuimos nombrados Por la revista Por eso los clientes Durante 15 años de prestigio Que yo vengo haciendo bienes raíces Cada vez más Y más Cada vez que sale un nuevo hit Pues se agota Y este no es la excepción Así que Aquí ahorita vamos a hablar De la ubicación Que justamente tiene este destino Pero además Yo quiero que veas Para que te des una idea De la categoría de inversión Que está llegando A Mérida, Yucatán Este es el Chablet Resort & Spa El Chablet Resort & Spa En estos momentos Es el mejor resort del mundo Acorde a la revista Travel and Let's Show Y eso Justamente es lo que De pronto Como te digo Como no lo vemos Por ignorancia A veces nos perdemos De mucho contexto Pero además Fíjate Ahí viene A Mérida, Yucatán La construcción De este inmenso estadio Completamente sustentable Es el primer Estadio sustentable En todo México Con la tecnología Que va a tener Y fíjate Como la gente Que ya se está yendo A vivir a Mérida Porque yo he tenido Cantidad de amigos Tanto nacionales Como del extranjero Que ya tomaron Como residencia A Mérida Ya descubrieron Un secreto Muy importante Construir en Mérida Es mucho más económico Que lo que te puede Costar En una ciudad Como México Como Monterrey Como Guadalajara Por ejemplo Entonces todo eso Aprovechalo Porque aquí Con que tengas Un buen gusto Una buena idea Allá hay muchos proveedores Que te pueden hacer Pues tu jacuzzi Tu alberca Y bueno Claro Si tú lo quieres hacer Aquí en Ciudad de México Te sale carísimo Pero allá Allá no es tan costoso Y además fíjate Como aquí Estamos viendo La Marina de Telchac La Marina de Telchac Para quien no la conozca Aquí ya las propiedades Obviamente están En la Riviera de Yucatán Forma parte De toda esta Riviera de Playas Que te comentaba al principio Y ya las propiedades Oscilan en un precio Que va de entre Que será 10 millones 12 millones Para que te des una idea Y eso por qué te lo digo Porque Al lado de Telchac Hay playas Como Santa Clara Como Progreso Evidentemente A mí Progreso No me gusta mucho Porque es un puerto Más Vamos a decir Turístico A mí me gustan Un poquito más Reservadas las playas Y entonces Si te vas del lado derecho De la Riviera Además de Telchac Que estamos viendo aquí La Marina Con sus yates Y todo Te vas a encontrar Playas como Santa Clara Como San Crisanto Particularmente Santa Clara A mí me gusta mucho Porque ahorita vas a ver Todo lo que esté alrededor De Telchac Pues le va a ir Muy bien Porque la plusvalía Va a seguir incrementándose Y además No te va a costar 10 millones Ahorita vas a ver En cuánto están Traemos un desarrollo Justamente A 6-7 minutos De la playa De Santa Clara Entonces Mérida Yucatán Es una ciudad Súper multicultural Aquí estamos viendo El Teatro Peón Contreras Para todos los que nos gusta La música El arte Los museos Siempre les recomiendo Que se vayan un domingo Cierran el Paseo Montejo Ahí en Mérida Yucatán Y entonces Esta arquitectura neoclásica Con estos estilos Tan increíbles Yo te digo Vete a la Sorbetería Colón Hay unos huevos motuleños Muy ricos Que se los recomiendo Cuando vayan De fin de semana Ahí en ¿Cómo se llama? Rosas y Chocolata Así se llama el restaurante Ahí en el Peleno Paseo Montejo Está la Sorbetería Colón O sea, es una ciudad Segura Pero además Si te gusta El ecoturismo Y la diversión extrema También Lánzate a la ruta De los cenotes Porque llegan a medir Hasta 25 metros de altura Y bueno Hay gente que le encanta La adrenalina También lo tienes O sea Es un destino Que no me alcanzaría Todo el evento Para seguir mostrándote Sus maravillas Sus bellezas Fíjate Estas son las coloradas ¿No? La playa rosa El punto aquí Es que Nos faltaría Uxmal Chichen Itza Isamal Valladolid Que también ahí viene Muy de moda Entonces todo esto Se está poniendo de moda Porque justamente No me da tiempo De mencionarte Todos los lugares Pero lo que sí me da tiempo Es compartirte Esta diapositiva Que resume mucho Del por qué La gente está invirtiendo En Mérida y Yucatán Aquí están las 10 razones Tómale foto Apúntale Y la resumimos De volada Fíjate Uno Considerada la ciudad Más segura De México No solo la ciudad Más segura De México Sino la segunda ciudad Más segura De América Eso te está hablando De una calidad de vida El factor de seguridad Ya es un factor De decisión En la compra De nuestros inversionistas O sea De nada te sirve Tener una propiedad O un terreno Muy grande Muy bonito Si estás en una zona insegura Aquí no Aquí realmente Ser la segunda ciudad Más segura De América Solamente superada Por Quebec En Canadá Pues eso ya le da Otra categoría Y plusvalía A tu inversión Ok Número 2 A 15 minutos De playas Paradesiacas Fíjate Ya te mostré Mucho De las imágenes De las playas Yo quiero que Después de nuestro evento Te tomes la tarea De investigar Los beneficios Que tiene tu salud Al vivir cerca del mar Fíjate como Pues la presión arterial La piel Caminar Meditar Respirar Salir a correr A la playa Eso es calidad de vida Eso realmente es lo que Uno tiene que disfrutar Y yo como les digo No te esperes a tener 80, 90 años Para retirarte 70 y no sé cuántos Y disfrutar de la vida No señores Hay que tener Un plan de corto Mediano plazo Y mucha gente Ya lo está haciendo Y otra pues Te digo Lo está tomando Como un destino No nada más de retiro Sino para poner a trabajar Su dinero Con todos los beneficios Turísticos Y de mercado Que te he venido comentando Porque además Mérida es una ciudad Que ahorita aquí Que veamos el punto 8 Nos habla de un dinamismo Económico muy importante Yo tengo amigos Que ya se fueron a vivir allá Y me dicen Josafat Puse una barbería Puse un restaurante Puse una pizzería Puse una estética Y me está yendo de lujo Claro Con todo respeto A mis amigos de Yucatán De Mérida Ya es una ciudad En desarrollo Porque aparte Cada vez que voy Ya están haciendo Su primer rascaciel O sea Es una ciudad que está creciendo Pero falta mucho todavía Entonces no es igual Llegar a una ciudad Como México Que ya levantas Y salen 30 oxos ¿No? A que allá Pues está configurándose Entonces lo que pongas Te va a funcionar también ¿No? Y acuérdate que Mérida Consolida Las mejores tasas de rentabilidad En los proyectos inmobiliarios En este momento Traen una tasa De hasta el 35 De más del 35% Anual de retorno ¿Eso qué te dice? Dos cosas La primera Fíjate Hay gente que no me entiende Las tasas de plusvalía Y entonces yo les digo Está bien sencillo Señores Deja tu dinero En el banco ¿No? Y si Ese banco En un año Te da un rendimiento Un retorno anual Del 35% Entonces córrele Y vienes Y me dices ¿Quién es tu banco? ¿Sabes? Porque pues todos queremos Rendimientos de ese tipo ¿No? Yo llevo haciendo 15 años Bienes raíces Nunca en 15 años Ni siquiera como Banca patrimonial Porque yo estoy en Banca patrimonial De Bancomer Nunca te dan Esos rendimientos Vamos Ahorita el rendimiento De Banca patrimonial De Bancomer Fue negativo Porque el factor Inflacionario se lo come Entonces cuando veas Una crisis Cuando veas Una crisis inflacionaria Una devaluación Blinda Protege tu dinero Hay dos vehículos Para proteger tu dinero Apúntale Oro Y tierra Pero que sea buena tierra Ahí ya les dije No me anden comprando Tierra basura Entonces Todo esto se va configurando Para que te des una dimensión De lo importante Que es en estos momentos Invertir Es momento de la tierra Y en México Estamos viviendo Un gran boom De riqueza en tierra Particularmente aquí En Mérida, Yucatán Así que A un par de horas De Chichen Itza Que como sabes Es una de las maravillas Del mundo Ganadora del distintivo De la mejor ciudad Del mundo En 2019 Sede de la zona Económica especial O sea El próximo Silicon Valley Mexicano Si a ti te gusta La tecnología Si estás al tanto De toda la vertiginosidad Tecnológica Que estamos viviendo Fíjate como Amazon Ya empezó a dejar Ahí sus centros De distribución Entre Mérida y Progreso Porque resulta Que el próximo Silicon Valley Mexicano Está aquí En Mérida y Yucatán Entre Mérida Y Progreso Así que Rodeada de cenotes Y belleza natural Exótica Incomparable Gastronomía yucateca Que los papazules La cochinita La sopa de Lima Me encanta Y sobre todo Mérida es rica en cultura Pero más aún Importante que ello Está cerca de Cancún Y de la Riviera Maya O sea Yo felicito al gobierno De Quintana Roo Porque tienen unas carreteras Impresionantes Me hice la ruta De Bacalar Hasta Mérida No pagas ni un peso De casetas Las carreteras seguras Entonces Por todo eso Todo eso hay que mencionarlo Señores Porque tienes accesos Tienes desarrollo Tienes puntos turísticos Tienes playas Y tienes Vas a ver ahorita El desarrollo Que tenemos preparado Para ti Así que Debes tomar nota Que Cancún y Riviera Maya Son los dos destinos Más visitados Por los europeos En todo el mundo Han elegido A la Riviera Maya Y a Cancún Como los destinos favoritos Y eso También te da plusvalía Así que Sin más preámbulos Voy a compartirte Justamente Esto Que es El El destino Que vamos a ver A continuación Fíjate Esto Es Mérida Yucatán Este es el proyecto Que está batiendo Récords de venta En este momento Y tú te tienes que preguntar ¿Por qué? Bueno Te acuerdas que Hay cuatro factores A evaluar Cuando tú vayas a invertir Número uno Ubicación Número dos Certeza jurídica Número tres Transparencia comercial Cuatro Plusvalía futura Y yo le añado Y yo le añado Una Señores Que es la que Nos distingue mucho En Real Capital Diseño Porque Pues de nada Te sirve tener Un buen precio Si está bien feo El desarrollo El diseño El estilo De vida Cuenta muchísimo Y por eso Para mí Esa también Es un factor Muy importante Entonces Aquí de entrada Pues mira Te estoy dando El mapa De la ubicación Como te decía Del lado izquierdo Vemos el Stum Cisal Chugurná Telchac Ahí está la Riviera Que muchas veces No conocemos Yo te digo Conócela Tómale foto Porque este desarrollo Queda a tan solo Ocho minutos De Playa Santa Clara Ok Ya todo lo que te ofrezcan Después de Silam de Bravo Ya esas son reservas Ecológicas Y no O sea Es tierra de reserva Que no se debe tocar Y si te la venden Es porque Están metiendo En un tema Que legalmente Quizá no esté permitido Aquí lo importante Es que Aquí tienes Certeza jurídica Y transparencia comercial Ahorita vamos a hablar de ello Pero tienes diseño Tienes buen precio Y buen financiamiento Este desarrollo ¿Por qué está batiendo Récords de venta? Es el desarrollo Más vendido De toda la Riviera Yucatán Bueno Porque en primera instancia Vas a tener Más de 3000 metros cuadrados En áreas verdes Eso es fundamental Porque al final Este se convierte En el terreno Que siempre quisiste Tener cerca de la playa Y a su vez Tienes ventajas Como alta plusvalía Tranquilidad Amplia extensión Porque ahorita vas a ver Los tamaños Desde qué medida empiezan Cuando estamos hablando De tamaño Yo siempre hago una vocación De que ya no me compren Chiqui mini departamentos ¿No? Como la burbuja inmobiliaria Que vive Ciudad de México Ya son cositas así De 29 metros cuadrados Digo No señores O sea Ve aquí un terreno Ahorita Empiezan por ejemplo En 250 metros Eso es una buena medida Acostúmbrate a la calidad De vida Y a no encerrarte En dimensiones muy pequeñas Además Como decíamos La cercanía A las playas Y los atractivos Naturales Pero además Estos terrenos Son premium Porque tienes Un financiamiento Que va desde 12 24 y hasta 36 meses Sin intereses Una escrituración inmediata En 6 meses Tú ya tienes tu título De propiedad Privada Obviamente Y con todo Lo que yo te he venido Compartiendo Hasta mil metros cuadrados Esas son las dimensiones Ya tú vas viendo Cuál Haces tus números Pero ahorita que veas Desde cuánto Puedes empezar a invertir La gente Por eso se ha vuelto Loca Literalmente Dice Dame dos Dame tres Sobre todo porque Como te decía Tienes una certeza jurídica Cuentas con el impacto El manifiesto de impacto ambiental Lo tenemos El libramiento del INAH Para decir Oye es que ahí Puede haber vestigios Mayas No Ya está dictaminado De que no La zona está libre De vestigios Vamos a decir Históricos Propiedad privada Como te decía Tú vas a tener Tu escrituración Tienes título de propiedad En seis meses Puedes escriturar La licencia de uso de suelo Es muy importante Para que no te salgan Con sorpresas De que no Pues es que aquí No es residencial Aquí es otro tipo de suelo No Aquí tú lo tienes La licencia de uso de suelo Y el estudio vegetativo Y faunístico Que protege las especies endémicas La especie floral Que rodea Para no estar Justamente Tampoco con sorpresas Fíjate como Todo esto Hay un archivo jurídico Que tú Desde que puedes Dar tu enganche Lo puedes solicitar Con toda la transparencia Comercial y jurídica Que distinga Real Capital Pero además Tienes lo más importante Las amenidades Señores Parque infantil Las canchas Y usos múltiples Ya vimos todas las áreas verdes Vas a tener El tendido eléctrico El pet park Ya sabemos que las mascotas Se han convertido En parte de la familia Una fachada distintiva Que ya la vimos al inicio Tienes conexión Con otros desarrollos vecinos La avenida principal Está pavimentada Vas a tener Las mojoneras De limitación Las calles blancas O sea Todo esto Tiene una estructura Tiene un orden Y además Con estos preciazos Fíjate Apúntale Desde cuánto puedes invertir Muy sencillo Esto es cuando La gente dice Wow El enganche Para apartar Un terreno premium Con todas las amenidades Con todo lo que Hemos venido manejando El contexto geográfico La ubicación Todo Y listo Ya tienes Tu terreno A 8 minutos de la playa En la Riviera de Yucatán Y además Tienes un plan De financiamiento De 36 meses Sin intereses Yo les digo Si quieres paga Lo de contado Pero yo Si no lo necesitas Ahorita Llévatelo leve O sea El financiamiento Aquí es sin intereses Con mensualidades Muy bajitas De pronto Fíjate Hay gente Que lo compra Entre dos personas Por ejemplo Que esa es una copropiedad Y dividen la mensualidad O sea Imagínate Que te quede Una mensualidad De 700 pesos Por un terreno A 7, 8 minutos De la playa Con todas las amenidades Esos señores En un año No menos O sea Más bien No más allá de un año Está valiendo el doble Prácticamente La gente que empezó Con nosotros En la etapa 1 En el día 1 Empezaron los terrenos En 45 mil pesos Fíjate ya cuánto van Llevamos muy poquitos meses Comercializándolos Claro Esto es la plusvalía De eso se trata De que ahorita Que todavía Sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Y que todavía Y que todavía Hay un inventario A este precio Porque vamos Si quieres Quieres otros Planes de cotización Vamos a decir A 12 12, 24, 36 meses O incluso de contado Bueno aquí están Aquí están los precios Incluso si lo llevas De contado Te bajas Pero yo digo ¿Para qué? Mejor llévatela leve Tranquilita Da tus mensualidades Y justamente Cuando te hablo De este esquema Y comprarlo entre dos Por ejemplo Para que te queden 700 pesos Aquí es donde Yo hago un paréntesis Siempre y les digo Señores Si no tienes 700 pesos Para construir Un patrimonio Uno Pregúntate ¿Qué estás haciendo De tu vida A nivel de ingresos Y ahorros Y dos Si no tienes 700 pesos Para invertir En un patrimonio De esta naturaleza En el próximo Hit inmobiliario Que es Mérida Yucatán Entonces no te dediques A los bienes raíces Bienes raíces No es para ti Dicen que Quien le tiene miedo A la inversión Le tiene miedo A la ganancia Entonces Todo esto te lo comento Para que muevas El dinero Y para que Tomes acción De un momento histórico Que no se va A volver a repetir Ya te dije Los casos De Playa del Carmen De Tulum De Cancún De Los Cabos Hay que aprovechar Antes de que esto Se encarezca Aún más Y más Y más Así que Aquí hemos dejado Los números De nuestros enlaces De Real Capital Cualquiera de ellos Te puede hacer En este momento El apartado Oye Que necesito Que me des La mejor ubicación Lo que necesites Con ellos A partir de este momento Tú puedes ponerte En contacto Y ellos te ayudan En tu proceso Paso a paso Para que te conviertas En un inversionista En Mérida Yucatán De Tierras Premium Por tan solo 1400 pesos Al mes Listo señores Así que Pues si te gustó Mérida Fíjate lo que está pasando Justamente en el segundo destino Que tenemos preparado Y con ese cerramos En esta mañana De Domingo de Playa Por favor Pedrito Échame el video Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Wow, señores! Cuando yo veo este video, de igual forma es mi deber compartirte que la siguiente lección que te voy a comentar, por favor toma nota, fue un consejo que a mí me dio mi mentor, que además es uno de los grandes titanes también en el sector inmobiliario, y el día que yo lo comprendí, como te lo voy a explicar, cambió mi vida radicalmente, porque ahorita ya vimos la tierra, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, de las propiedades ya construidas, particularmente los apartamentos, los inmuebles en preventa, que además le puede sacar el jugo a través del pool de rentas. Entonces, estamos acostumbrados a que nos digan, oye, pues compra una propiedad, ¿no? Y mete un crédito hipotecario y ahí la vas pagando, y ese es el método más tradicional, pero es un método muy lento para que tú te vayas haciendo de un patrimonio, porque entonces tienes que esperarte a pagar tú las mensualidades y luego ya cuando tengas más capital, pues arrancas con el otro y pues hay gente que pues en su vida va a tener más de dos propiedades. Y entonces, cuando yo aprendí este secreto que te voy a mostrar a continuación, pues gracias a Dios, no nada más tengo una o dos propiedades, tengo muchísimas propiedades porque se autopagaron a través de las rentas. ¿Cuál es la única restricción aquí? Pues es que no puedes vivir en todas al mismo tiempo, pero las tienes y de pronto te das el lujo de vivir un día aquí, otro día en Tulumo, otro día en Manzanillo, otro día en Medata, o sea, en diferentes lugares, ¿no? Apúntale, aquí yo te voy a compartir esto que está sucediendo y que únicamente puede suceder en destinos particularmente turísticos, ¿no? Entonces, esto es donde empieza tu nueva vida, no solo a nivel financiero, sino puedes crear un nuevo concepto de configuración de patrimonio. Entonces, primera instancia tienes que encontrar un inmueble que cumpla con las cinco variables que ya comentamos, acuérdate. Ubicación, plusvalía futura, certeza jurídica, transparencia comercial, que aquí hablamos de un buen precio, un buen plan de financiamiento y diseño, ¿ok? Entonces, esto es lo que tiene Playa del Carmen, porque además de ser un desarrollo que está en preventa, todo lo que vas a configurar a partir de él tiene mucho que ver con la ubicación. Estar enclavado en el corazón de Playa del Carmen, con el proyecto más exitoso ahorita en este momento de esa ciudad, te permite saber que no solamente vas a generar rentas, sino tienes tres opciones. Vivirlo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no quiero rentar, yo me quiero ir a vivir allá. Ah, bueno, también se vale, ¿no? Rentarlo, dice, no, yo no me veo viviendo allá, pero sí lo puedo rentar. Cuando tú, cuando tú eres muy local o inexperto en bienes raíces, tienes la típica mentalidad limitada de decir, no, es que yo no vivo allá y para, no, no, a veces no es para que lo vivas, es para que le saques jugo y tengas un flujo positivo. No, no quiere decir que yo vivo en todas mis propiedades, le estoy sacando jugo, ¿ok? O disfrutarlo, es decir, lo rentas y a lo mejor en diciembre dices, yo en diciembre no lo rento porque quítase de Airbnb o de estas plataformas de renta y ya tú te vas y tienes una propiedad y no te cuesta más que cuando se disparan los precios, ¿sabes? Entonces, hay muchas opciones. Aquí lo importante, como siempre les digo, ubicación. ¿Dónde está ubicado Playa del Carmen? En primera instancia tienes que aprender del punto geográfico porque a veces se nos olvida que Playa del Carmen queda a 30 minutos de Acomal, de Xcaret, de Cozumel está a 40 minutos, lo tienes enfrente, o sea, la isla que está de frente a Playa del Carmen es Cozumel. Eso te da un contexto turístico de muchos australianos, de muchos canadienses que vienen a surfeo, ¿no? Cancún, 50 minutos, Tulum, 50 minutos, Isla Mujeres, la tienes a hora y 15 minutos, Holbox, a hora y media, o sea, yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar en Playa del Carmen es perderte, a pesar de que la carretera es lineal, pero me refiero a que descubres estos paraísos que por eso los japoneses, los canadienses, los franceses, los europeos y obviamente los estadounidenses, pues les fascina estar en la Riviera Maya porque mira todo esto, yo les digo, háganse desde Mérida hasta Bacalar, que ahorita lo comentábamos, para que conozcas estos destinos que están increíbles y que son nuestros, señores, esto es la joya de la corona de México, entonces, no nada más los tienes, puntos cercanos a nivel terrestre, sino tienes estas cercanías con destinos increíbles porque debes saber que hoy en día el aeropuerto internacional de Cancún ya es el aeropuerto número uno de visitantes extranjeros en toda Latinoamérica, eso te da un contexto del dinamismo del mercado al que tú te estás dirigiendo, no nada más es el mercado nacional, es el mercado extranjero, sabiendo que los europeos llegan vía Madrid a ocho horas a Cancún, entonces, eso es muy importante porque el poder adquisitivo verdadero, pues está en los países de primer mundo, como Estados Unidos y Europa, entonces, todo esto te lo digo para que veas que las rentas, la tasa de ocupación de tu propiedad va a estar altísima todo el año, no nada más un mes, no nada más Navidad, no, todo el año, aquí todo el tiempo hay festivales, te decía, los clubes de surfeo desde Australia, o sea, hay actividades que hay un déficit ahorita de habitaciones en Playa del Carmen, a diferencia de un Cancún, por ejemplo, donde pues hay 500 hoteles, ¿no?, por toda la playa, en Playa del Carmen, no, en Playa del Carmen, los extranjeros dicen, ¿dónde me hospedo?, ¿dónde me quedo?, acuérdate que los extranjeros no pueden tener una propiedad cerca de la playa, aprovecha esa ventaja como mexicano e invierte, porque además, ahorita que veas los precios, tú tienes que tener el contexto, sobre todo los que ya se dedican a bienes raíces, que ya han hecho durante años estos estudios en Riviera Maya, tú tienes que saber que en Riviera Maya los enganches son de mínimo 30, 40%, o sea, realmente nadie te va a dar una propiedad con menos del 30, 40%, y entonces yo les digo, señores, ¿cómo que 30, 40%, 80% de enganche en Tulum a veces te llegan a pedir? Y tú dices, ay, ¿pero quién paga eso? Los extranjeros, entonces, ahorita que veas lo que tenemos preparado, te va a encantar, así que aquí están los destinos, a una hora de Cuba, hora 20 de Miami, hora 50 de Orlando, 2 horas 30 de Panamá, 3 horas de Nueva York, o sea, aquí los extranjeros ya no están haciendo escala en Ciudad de México, porque aparte nos dejaron aquí una central camionera horrible como aeropuerto, entonces, felicidades al gobierno de Quintana Roo por estar recibiendo a todos y cada uno de estos extranjeros, que por eso convirtieron este aeropuerto en todo un hito, y además, ahora vamos a dónde está el desarrollo. Este es el mapa del desarrollo, está con la inmejorable ubicación de tres calles hacia la quinta avenida. Acuérdate que el corazón de Playa del Carmen, donde sucede toda la atmósfera de los barecitos, los restaurantes, lo rico del pueblo mágico, está aquí en la quinta avenida. Este desarrollo, tu próxima gran inversión, está justamente a tres calles de ahí y a cuatro calles de la playa. Eso te da opción de tomar la parte de los ferries, que es la terminal de ferries, está a cinco calles caminando, y te puedes ir a Cozumel y regresar un ratito. Tienes a dos minutos el Walmart, obviamente la quinta avenida a tres minutos, la playa a cinco minutos caminando, puedes andar muchísimo en bici, Playa del Carmen es de mucha bici, el Museo de Frida Kahlo, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que me encanta su altar porque el fondo es el Mar Caribe, eso está espectacular. El Liverpool, Cocobongo, o sea, Playa Car, todo esto te habla de una inmejorable ubicación. Siempre les digo, cuando tú vayas a invertir, la ubicación es determinante porque busca lugares ya urbanizados. ¿Por qué de pronto a mí Tulum no me encanta? Porque la urbanización de Tulum todavía no te da para un buen hospital, una buena universidad. Sin embargo, Playa del Carmen ya te lo da, ¿sabes? Ya buenas universidades, buenos centros comerciales, buenas tiendas departamentales, buenas escuelas, ¿sale? Y bueno, mira nada más lo bonito que está el desarrollo, la fachada distintiva, que además es un apartamento que se entrega totalmente equipado, con pisos de mármol, con cancelería y carpintería premium, aire acondicionado, cocina equipada, solo hay dos torres y son seis niveles. O sea, es un desarrollo muy boutique, muy chiquito, con dos albercas privadas exclusivas para los residentes, un cuarto de masajes, un rooftop pool, o sea, hasta arriba tienes una alberca infinity con terraza, con la vista que vas a dar hacia el mar de Cozumel, el gym club, el sunset bar, así los atardeceres tomándote tu mezcalito, tu tequilita, ¿no? El business center es completamente pet friendly, te puedes llevar a tu perrijo, a tu gato, a quien tú quieras, elevador por torre, un elevador por torre, estacionamiento subterráneo, a pesar de que Playa del Carmen es muy de andar en bici y caminar, este es de los poquitos desarrollos que tiene estacionamiento subterráneo. Y además yo te diría que es el último desarrollo disponible a estos precios, porque desde la carretera que da de Playa del Carmen hacia la playa, ya no hay más tierra, señores. Ya estas propiedades están cotizando en millones de dólares, y yo te digo, aprovecha ahorita que tienes este hitazo, y que nos costó casi descartar 23 proyectos porque no tenían precio. Esto te digo, de los enganches del 30%, pues no, eso no es una oportunidad, o sea, dar 40, 50% de enganche, pues ya mejor págaselo al desarrollador, o sea, realmente te descapitalizas. Y este modelo se trata de que no te descapitalices, sino que inviertas la menor cantidad en la inversión inicial, y lo demás se autopaga, y ahorita te hago la tablita del número. Entonces, aquí están las amenidades nuevamente, todas las que ya mencioné, la alberca, el Sky Lounge, el área de coworking, tienes Wi-Fi en áreas comunes, los elevadores, el estacionamiento, área de lavado y secado por cada uno de los pisos, seguridad 24 horas, el cuarto de masaje, el bar and grill, el área de juegos, ahorita vamos a ver fotos. Entonces, esto además de la calidad de vida de poder caminar, meditar, respirar, correr en la playa, ¿no? A mí eso realmente, estoy a punto de cambiar ya mi residencia a la Riviera Maya, porque a mí México, la Ciudad de México ya no me resuena con el tráfico, con la inseguridad, con el estar con la paranoia de a ver en qué momento te asaltan, todo eso. No, yo quiero seguir disfrutando mi calidad de vida, es momento de emigrar a destinos como este que te ofrecen ya completamente una calidad de vida distinta. Entonces, aquí vemos la terraza, ¿no? Ve qué bonita está. Tienes las albercas privadas, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Vemos las distribuciones. Tú puedes pedir tu corrida con diferentes distribuciones, pero el prototipo es más o menos este. Y además, como te decía, te lo entregan completamente equipado, con carpintería premium, así como estás viendo la cocina equipada, el aire acondicionado, pisos de mármol. Esta es la alberca Infinity. Aquí está la variable que siempre les digo que tienen que cumplir, el diseño, señores. Imagínate estar aquí. A mí me encanta recargarme en las albercas Infinity porque la vista es espectacular, te relajas y además tienes un salón de juegos de adultos, tienes obviamente un lounge en la vista más alta para que puedas llevar a tus familiares, a tus amigos, el gimnasio para que no pierdas tu estilo de vida, fitness, ¿verdad? Y todo esto intercomunicado, como te decía, por un elevador por torre y los andadores que están llenos de vida, de naturaleza, como la estamos viendo aquí en las imágenes. Así que fíjate cómo está de bonito esto. Hablemos del financiamiento, que este es el consejo que yo te digo que va a cambiar para siempre tu manera de comprar inmuebles y no te esperes 20 años a terminar de pagar un crédito hipotecario. Lo importante aquí es que, ¿cuál es el secreto para que te salga un pool de rentas? Te lo habías preguntado, ¿por qué habemos gente que compramos muchas propiedades durante el desarrollo de nuestra vida? Y hay gente que a veces, como te decía, no alcanza ni siquiera a cubrir una sola. Bueno, el punto número uno es que la gente tiene este paradigma de vivir de las rentas, pero elige mal la ubicación. Tú tienes que saber que Playa del Carmen, que Tulum, que Cancún, ni la peor pandemia, señores, pudo tirar las tasas de ubicación, las tasas de ocupación hotelera. Entonces, ¿por qué te digo que te fijes en las tasas de ocupación? Pues porque hay destinos como estos tres que te acabo de mencionar, particularmente, vete a las noticias, busca Playa del Carmen, ocupación COVID, por ejemplo, y estaba full, porque llegaba. Claro, pues eso fue una de las ventajas en las que México no puso restricciones. Y yo te digo, te hablo de esa época, porque si pasó esa época y ni así los turistas se fueron, pues ahora imagínate, en épocas ya normalitas, pues la ocupación siempre la vas a tener alta. Busca un destino que tenga ocupación alta. ¿Por qué, José? Porque eso te va a dar rentas permanentes, ¿ok? No va a ser un destino como, o sea, perdóname, ¿no? No es lo mismo decir, pues vente a invertir a Chilpancingo, ¿verdad? Y dices, no, qué miedo, ¿no? Pues no hay nada, la inseguridad. No, pues ahí quien decida hacer un pool de rentas, el Chilpancingo, pues no le va a salir y vas a terminar tú pagando la propiedad, porque no hay nada, ¿no? En cambio, y ve todo lo bonito que ya te describí de Playa del Carmen, la gente invierte, solamente acostúmbrate a invertir mínimo, mínimo el 15%, y ya si encuentras algo del 10%, tómalo, tómalo, porque entonces el 90% no lo vas a pagar tú. Y eso es lo que yo presumo mucho de esta propiedad. Aquí, señores, en Riviera Maya, en Playa del Carmen, Real Capital te consiguió una propiedad con la que únicamente apartas con el enganche del 10%, y el resto se paga solo con las rentas. Obviamente, obviamente, si no tienes el enganche, pues no, 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 tampoco, tampoco. Ahorita ningún banco te presta el 100% de la propiedad, tú tienes que dar de mínimo un 10%, y sí puedes hacer 10.90%, y ya una vez que el banco te presta el 90%, eso no lo pagas tú, y ahorita vas a ver cómo está el número. Entonces, fíjate qué bonito está. Lo apartas con 25 mil pesos, nada más, eliges la mejor ubicación, dices, listo. En lo que vas firmando el contrato, vas configurando tu enganche, y ya está. Señores, teniendo la propiedad en la Riviera Maya, a tres calles de la playa, por 250 mil pesos, por eso fuimos nombrados por la revista Foros, como la nueva forma de emprender en bienes raíces, porque estos señores llevan meses de investigación de mercado, estar negociando con las desarrolladoras. Oye, ¿qué por qué te van a dar el 10%? No, señores, sí se puede. Lo que pasa es que hay proyectos. Tienes que invertir en empresas sólidas financieramente. No les tienes que financiar la obra a todas, ¿sabes? Tienes que invertir en empresas que son ya tan grandes y sólidas financieramente que se dan el lujo de darte un buen enganche, como en este caso lo consiguió Real Capital para ti. Así que, para vivir en el paraíso, incluso nosotros te ayudamos a rentar la propiedad en Airbnb, Adarón, todo esto ya es muy fácil con estas plataformas. Antes, rentar una propiedad verdaderamente era complejo. Oye, ya lo puedes hacer por tu cuenta o si necesitas apoyo, nosotros te ayudamos a que la tengas rentada. Pero vamos a esta tablita que va a cambiar para siempre tu manera de hacer números. Fíjate, una renta promedio diaria en Playa del Carmen, o sea, ¿cuánto cuesta una noche en Playa del Carmen? Estás hablando que cuesta de mínimo 2,500 pesos por noche, señores, por noche. Ya viste que es un destino de Riviera Maya, es un destino premium. La tasa de ocupación, o sea, ¿cuánto está lleno Playa del Carmen en el año? No en temporada alta, pues en temporada alta está el 100 siempre, pero no, aquí en el año en cuanto, de mínimo está lleno al 80%, de mínimo. Y no se llena más porque faltan habitaciones, ¿sabes? Entonces, el valor del préstamo que te va a dar el banco es del 90%. Aquí lo vamos leyendo, es el 90%, porque tú diste el 10. Entonces, la mensualidad aproximadamente de un crédito de esta naturaleza te va a quedar como en 19,900 pesos. 19,900 pesos que no quiero que pagues tú, quiero que paguen tus inquilinos, quiero que paguen tus residentes, ¿ok? Entonces, si Playa del Carmen se mantiene en un 80% de ocupación, eso llévalo a un mes típico normal de 30 días. El 80% de 30 días son 24 días. Quiere decir que tu propiedad va a estar rentada de mínimo. Si decides rentarla por noche, por Airbnb o por cualquiera de estas plataformas, va a estar rentada 24 días al mes. O sea, el 80% de tasa de ocupación. Es decir, 292 días al año. El 80% de un año son 292 días. ¿Y eso para qué me sirve, José? Bueno, te sirve para hacer la siguiente cuenta. Vas a sacar tu calculadora, ¿verdad? Y tú dices, 2,500 pesos que me cuesta la noche por 24 noches que va a estar ocupada mi propiedad, te da un ingreso de 60,000 pesos. ¿Ya viste? Qué bonitos son los bienes raíces con el pool de rentas. 60,000 pesos que le vas a restar, la hipoteca, ¿no? Que son 19,900 pesos. Te quedan 40,000 pesos. ¿Y qué más le vamos a restar, José? Hay gastos. O sea, ¿qué gastos estamos hablando aquí? La hipoteca, la administración y mantenimiento, que son como 3,500 pesos. El predial, que yo sé que se paga al año, pero nosotros lo hacemos mensual para que te salga la cuenta, que son como 417 pesos al mes. El agua, la luz son como 1,500. O sea, le vas a restar más o menos 25,000 pesos. A tus 60,000 pesos le restas 25,000 pesos de gastos, incluyendo ya la hipoteca. Entonces, vamos a hacer esa. 60,000 pesos menos 25,317 pesos de gastos, te quedan 34,683 pesos de flujo positivo a tu favor. ¿Viste? O sea, ve la maravilla de saber elegir un pool de rentas en la ubicación precisa. No solo vas a pagar, o sea, va a autopagar solita la propiedad, o sea, vas a cubrir la hipoteca, sino que además vas a tener un flujo positivo. ¿Qué propiedad se paga así? Ojo, las que sabes elegir el pool de rentas adecuadamente. ¿Dónde es una buena ubicación? Bueno, pues Playa del Carmen, Tulum, Mérida, San Miguel de Allende, ¿sabes? Entonces, todo esto vamos a decir, no, es que yo no creo que se rente el 80%. Cada quien sus creencias y paradigmas. Vete al peor escenario. Solamente que se autopague la propiedad. Imagínate que tú no quieres tener un flujo positivo, que entonces no sé para qué compras la propiedad. Pero vamos a decir, yo nada más quiero que se autopague y salir tablas. Órale. ¿Cuántas noches necesitarías rentar para cubrir la hipoteca de 19,900 pesos? Aquí te lo puse. Número de noches para cubrir la mensualidad arriba de los marquitos verdes, ocho noches, señores. Con que tú digas ocho por 2,500 pesos más menos, son 20,000 pesos. Ya con eso, la propiedad no te costó. Eso sería el equivalente a que tú la rentes sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Y los sábados, domingos en Playa del Carmen, todo está lleno, ¿sale? Y listo, señores. Entonces, así tienes que ver las propiedades. Y para que te des una idea, hay gente que ya lo está haciendo, y generalmente son argentinos, son colombianos, son australianos, son canadienses. Entonces, compraron la propiedad a través de una, ¿cómo le llaman? Una persona moral aquí en México, porque como empresarios, como persona moral sí lo pueden hacer. Entonces, ve estas plataformas, 2,750 pesos la noche, 3,800 la noche, 3,100. O sea, yo te hice el cálculo con 2,500 pesos, pero aquí ellos ya le suben más, ¿no? O sea, pero está bien, cada quien. Y además, ¿sabes qué es lo peor de estas propiedades? Que ni siquiera tienen el diseño ni la categoría del desarrollo que te mostré, ¿no? Entonces, aquí te dejo el número de mi querida Sandy Pitaloa. Ella te puede dar todos los informes, 55, 50, 53, 47, 14. Acuérdate, un enganche del 10%, apartas con 25,000 pesitos. Si tienes ahí los 250,000, o pide un préstamo al banco por los 250,000 pesos. ¿Sí me sigues? O sea, hay maneras. Hazlo, mueve el dinero, porque ahorita, con todo el tema inflacionario, es importante que tú recibas flujo. Es importante considerar una nueva fuente de ingresos, señores. Y lo mejor es tener rentas en propiedades que destilan todo el tiempo turistas. Que hay turistas, turistas, turistas. Y el hecho de que tú no lo veas, no quiere decir que no esté sucediendo, ¿sabes? Allá tienes los parques de Xcaret, de Xerjá. Velo en internet, como está lleno todo el tiempo. Ahorita vienen los festivales. O sea, todo el tiempo es un destino maravillosamente lleno, ¿sale? Entonces, con esto yo cierro esta presentación. Vamos a tomarnos nuestra foto memorable. Yo quiero cerrar en este momento con nuestra foto memorable para que, por favor, prendan todas sus cámaras en este domingo, que lo tenemos lleno de vitalidad y que qué padre que estuvieron conectados. Aquí estoy viendo ya a todos los que la están prendiendo. ¡Yeah, yeah, yeah! Ok, ¿listos? Vamos a despedirnos con un súper saludo a la cuenta de tres. Decimos una, dos, ¡yeah! Esto se va a nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo. Ahí están los teléfonos. O ponte de acuerdo con la persona que te convocó a este gran evento. Dile, estoy listo para invertir. Y cualquiera de ellos dos te van a estar cobijando para invertir paso a paso tanto en Mérida, Yucatán, como en Playa del Carmen. Tengan un excelente domingo. Dios nos bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye. Siento, siento el calor de tu amor y tu luz en mi caminar. Tengo una bendición que me llena, me enciende, me anima, me hace palpitar.